¡Lunes! 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 ¡Pizca de sal y pimienta! Poquitos ingredientes, porque realmente yo siempre he dicho que las cosas que traen pocas cosas son mejores aún. Siempre cocino así, me gusta implementar sabores básicos que nuestro cerebro pueda procesar. Si problemas son, que decimos, ah tiene esto, tiene aquello, me gusta mucho cocinar así, me gusta poner tanta cosa en un platillo. Al fin y al cabo no se disfruta. Entonces, a lo mejor de lo bueno, poco. Entonces, esto le va a quedar muy bien. Miren, tengo buena temperatura en la sartén. Acá hay un calorcito. Ahora vengan para acá. Miren qué lindo es este pescado robalo. Sus filetes. Los voy a poner por acá para que lo vayan viendo. Su olor es muy, muy diferente al que estamos acostumbrados de un marisco normal. De un pescado normal. Este su olor es muy rico. ¿Cómo saben si está fresco? Solo tómenlo, huélanlo. Tiene ese olor a mar, pero ese olor a frescura. Como cuando estamos en la mañana, ese oleaje que suelta ese aroma. Tiene ese aroma muy peculiar que es muy, pero muy rico. Entonces, tenemos listo por acá eso. ¿Qué vamos a hacer? De precio, ¿cómo está el robalo, Chef? ¿Y dónde nos recomiendas? ¿En el mercado o en el supermercado? ¿Dónde es mejor? Yo les recomiendo supermercado por cuestiones de manejo de temperatura. Ahora, si están comprándole a un proveedor, que ustedes saben que directamente lo trajo, viene bien, bien, bien frío. Porque son realmente carnes muy delicadas. Más la carne de los mariscos, suele ser más delicada que la carne de res que el pollo. Entonces, mi recomendación es, comprenla alguien, que ustedes sepan que realmente lo trajo limpio, lo trajo a buena temperatura, para no tener problemas después de una intoxicación o algo así. Así es, muy feo. Que se mantenga la temperatura, ¿no? Que se mantenga la cadena de frío. Así es. Pueden notar acá, miren, estas vetas blancas son muy lindas, muy impresionantes. Me gusta este veteado que tiene el robalo. Deja mucho que ser de un marisco. Espectacular. O sea, realmente no puedo decirle nada más, que es muy, muy bonito. Voy a poner una cantidad de sal justa. Acá marinamos el robalo, chef. La verdad no, creo que no necesita un marinaje de mucho tiempo, ya que queremos disfrutar el sabor del robalo en sí, no de un marinaje que sea, que nos opaque nuestro sabor. Miren, margarina listo. ¿Qué vamos a hacer? Lo voy a poner acá directamente. A una temperatura justa, voy a poner los dos. Me encanta, realmente. Para mí, me quieren enamorar. Marisco, cerdo, cocina así, muy bonitas, que son básicas. Me encanta. Me encanta traer estas recetas así. Me gusta muchísimo compartirla con ustedes. Miren, ajito a la mitad. Lo ponen por ahí, solo para que vaya aromatizando. La dejo ahí tranquilo, que va haciendo su espectáculo. Aquí hay un pedito, lo ponen por aquí. ¿Qué te gusta más, robalo o salmón? Son diferentes. Pero, ¿cuál eliges? Son diferentes, son, ahí sí que son, como decir, un carro de carreras. Yo me quedo con el robalo. Me gusta, a mí el salmón me encanta, el salmón rosado, es presencia, es un sabor muy, muy rico, pero creo que son, como decir, no sé, son diferentes. Es como decir un porch con un Ferrari. Bueno, el robalo lo podemos hacer empanizado, yo lo he probado empanizado y es delicioso. A mí, yo sí te puedo decir que es mi favorito, el robalo. Y se cocina muy rico, muy rápido. A mí me gusta comprarlo completo, rodajarlo, sacar las lonchas completas. Ese es mi feeling, sacar eso así, completo. Déjenme ver por acá. Vamos a ver, por acá tengo mi licuadora. Bueno, vamos a una pausa, dejo esto por acá, preparo para hacer lo que vamos a seguir acá y ya volvemos. Bueno, cocinando de lo mejor, este delicioso platillo de robalo, que Chef nos está preparando nada más, margarita mirasol, el pescadito salpimentado, un ajito. ¿Cómo sigue? Mira que bien se va a cocinar. Ya, nada más, yo aquí, aquí, no necesito más sabor, quiero mantener el sabor del pescado, no quiero echarle nada más que me mate lo increíble. Una hierbita nada más, ¿verdad? ¿Qué le vas a poner? Miren, voy a hacer todo eso ahorita, vamos a hacer el pesto, así que esto es el perfecto pesto. Para el perfecto pesto, ¿qué vamos a utilizar? Yo esta vez voy a utilizar albahaca italiana, solo las hojitas, no voy a poner los traítos. Es una albahaca muy aromática, de muy buen sabor, ok, esto no lo voy a utilizar. Vamos a poner ajo, un maquito más, ok. ¿Qué más? Vamos con el aceite de oliva, un chorrete de aceite de oliva. Y vamos a empezar a licuar esto. Lo vamos a macerar bien. Esto lo pueden hacer una piedra para macerar, también va a quedar muy, muy bien. Tenemos un maquito todavía suelta. Quiero ver cómo va, otro poquito más. Ok, ¿qué me queda ahora? Agregar un poco de cítrico, voy con un poco de limón. No mucho, jugo de limoncito. Ojo al pescadito siempre, no se la vaya a quemar. Vamos un poquito de sal. Y pimienta. Mezclamos bien otra vez. Ok, me parece perfecto. Ya se huele muy, muy bien. Quiero probar cómo está el sabor. Vamos a ver por acá. Me parece justo. Está bien. Vamos a ver entonces. Nuestro jabalito que ya está casi listo. Tiene muy buen color. No quiero sobredorarlo, no quiero sobredorarlo. Quiero que esté muy bien. Ok. Vamos rapidito entonces a ver el repasando de esta receta. Solo nos queda montar para que quede muy bien. En una licuadora colocamos el albahaca, ajo, queso parmesano, aceite de oliva. Y mezclamos todo muy bien. Pizca de sal y pimienta. En una sartén derretimos margarina a mirasol light y colocamos las lonchas de pescado a cocenar a fuego medio. Al estar casi listo agregamos una rodaja de limón y dejamos cocenar por dos minutos. Más pizca de sal y pimienta. Seguimos con una pequeña cucharada de pesto. Miren qué bien. ¿Cómo pueden agregar una textura más bonita y más pastosa? Vamos agregando poco a poco en forma de hilo. Sí, en una forma de hilo. Cuando hacen una cantidad mayor, en forma de hilo van tirando el aceite para que este vaya emulsionando de diferente manera y cambie la textura. Entonces, eso está listo. Mi pescado ya está casi perfecto. Lo voy a apagar. Y ahora vamos a ver la receta que tiene la malla. Luego montamos de una forma muy curiosa. Bueno, ya queremos ver ese montaje. Y también podemos acompañar con una ensalada verde de berro, podría ser. O estas verduritas deliciosas que a continuación les presentamos. Verduras chinas lleva un par de ingredientes clásicos de la comida oriental. Vamos a ver cuál es el listado completo de ingredientes. Para verduras chinas necesitamos dos cucharaditas de salsa alizano, un zucchini limpio cortado en julianas gruesas, un chile pimiento cortado en julianas. Tenemos por acá también la cebolla. Tenemos cebolla, media cebolla cortada en julianas también. Tengo por acá el brócoli. Tenemos unas florecitas de brócoli, un ramillete de brócoli, también limpio y desinfectado. Tenemos margarina mirasol, una cucharadita. Y jengibre también le vamos a poner un trocito de jengibre. Vamos a cortar el jengibre en un cuadrito de un centímetro por un centímetro y lo vamos a pelar. Se pela utilizando una cucharita. Es muy fácil, miren. Sale prácticamente toda la piel del jengibre, el jengibre que viene siendo un poquito picante. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a agregarle el trocito, más o menos un trocito de un centímetro por un centímetro, como que fuera un dado, de esos dados de los juegos de mesa. Y vamos a retirárselo después. Se lo vamos a retirar para que no esté demasiado picante nuestra preparación. Coloco en la sartén, ahí tenemos el jengibre. Coloco en la sartén un trocito de margarina mirasol. Esta es una sartén tipo wok. Las cualidades de estas sartenes, que es como onda, miren. Miren su forma cóncava, pero al final es plana en la parte interior del utensilio. Voy a agregar la cebolla, todo en julianas, y el jengibre. También si ustedes desean, podrían optar por un poquito de aceite de ajonjolí, que le queda muy rico. Vamos a la pausa, mientras esto se me cristaliza un poquito, el fuego está alto, ya regresamos. Vénganse por acá a ver la magia que está dando Maya ahí en este wok, que es un utensilio chino muy, muy, muy interesante. Ellos lo usan con un soplete y la temperatura que usan es altísima y el tiempo de cocción es rapidísimo. Eso te iba a decir, la temperatura es muy importante, ¿verdad, chef? En este tipo de cocimiento. Miren nuestra cebollita, agarrando un colorcito ligeramente doradito. Recordemos que la cebolla también tiene sus azúcares naturales y va caramelizando de forma natural. Vamos a agregar a continuación, vamos a ir haciendo espacio en el wok, porque ese es el sentido del wok, ir haciendo espacio. Y vamos añadiendo el chile pimiento. Aquí solo había margarina, mirasol, cebolla y un trocito de jengibre. Mientras se va dorando un poquito el chile pimiento, les platico un poquito del brócoli. Miren, tenemos el ramillete de brócoli, lo fuimos cortando en sus florecillas. Si ustedes desean, pueden quitarle un poco el tronquito. Le voy quitando un poquito el tronquito, voy haciendo más delicado el corte, que sea, que estén cortados en pequeño. Esto que lo tengo acá, lo tengo en remojo. Lo hemos puesto durante 15 minutos en unas 3 tazas de agua con unas 2 cucharadas de sal grandes. Esto ayuda a limpiar estas florecitas de brócoli, a eliminar pequeños gusanitos que pudieran estar en su interior. Así que muy recomendado que lo dejen ustedes un momento el brócoli. Por eso lo vieron ustedes en este recipiente con agua. También al comprarlo, siempre hay que tener cuidado, hay que comprar. Miren, en eso sí es mejor gastar un poquito más. El brócoli que viene empacado, porque es una verdurita que se expuesta, pues puede absorber muchísimas. Desde insecticida que echan en la verdulería, lo absorbe muy bien. El brócoli tiene esa cualidad, así que hay que tener... Hay que comprar un buen brócoli, sobre todo que venga empacado. Fíjense en ese detalle y es importante. Voy a mover un poquito aquí las verduras y me voy a enjuagar el brócoli. Si se fijan, vamos poniendo todo en un orden. Ya esto está tomando un bonito color. Vamos poniéndolo en un orden, pero yo voy a retirar el agua con sal. También es recomendable enjuagar. Enjuago y escurro. Tengo aquí escurriendo el brócoli y lo agrego de un solo. El brócoli. Vamos a ir agregando nuestra salsa lisano. Qué rica salsa lisano, le da este sabor bien rico a nuestros platos. En esta oportunidad, con eso vamos a dar sabor, con nuestra deliciosa salsa de vegetales lisano. Agrega un poco de lisano. Ahí está. Después vamos rectificando. El fuego sigue alto, baja un poco la temperatura por el brócoli. A ver, la muevo muy bien. Miren qué rico. Limpien muy bien el brócoli. Incluso lo pueden desinfectar. Y fíjate que lo pueden ustedes dejar incluso un poquito al dente el brócoli. Un minutito más. Vamos a darle 30 segundos más. Y agregamos entonces a continuación lo que nos falta, que es el zucchini. Fíjense que un dato curioso sobre esta comida, este tipo de comida, tiene que crujir. Tengan cuidado y no cocinen demasiado las verduras, las hortalizas e incluso las pastas. Ahí vamos a clasificar esos tres alimentos. La carne de res, pondría yo también, que no la cocinen demasiado. Recuerda que la verdura debe ser verde, no marrón. Al momento de servir, no vamos a dejarla oscura y aguada, aguada, sino que la vamos a dejar al dente. Y por eso es muy práctico cocinar este wok. Bueno, vamos a añadir por último, entonces, me falta el zucchini. Y yo creo que ya tenemos las verduritas listas para acompañar a este delicioso róbalo que hoy prepara nuestro chef. Miren, el corte también de la verdura hace que todo se vaya cocinando muy rápido. Bueno, hablamos un poquito al final, al wok. Al wok, la técnica oriental, es una técnica oriental de saltear con muy poco aceite o muy poca grasa sin parar de dar vueltas en el wok. Es perfecta para obtener una verdura crujiente. Y como ven, yo voy moviendo. Ya van soltando un poco de agua, de líquido, así que esperamos que el fuego siga alto, no se nos van a quemar y van a tener este toque delicioso. Vamos a ajustar la sazón, solo voy a poner un poquito de pimienta. Ya sal ya no, porque ya le pusimos lisano. Yo creo que tampoco hay que, gracias chef, hay que buscar de la sal. Así como decía chef, que el róbalo es el que tiene que resaltar el sabor, no tanto condimento. Pues lo mismo con estas verduritas. Bueno, ahí van bastante bien. Unos minutos más, vamos a ver el repasando. Y ya casi servimos la mesa. Ahí hay un montaje muy bonito que nos está preparando chef, que ya vamos a poner atención. A continuación, para verduras chinas. Derretimos la margarina en un wok grande y agregamos la cebolla, el jengibre. Dejamos cristalizar durante un minuto. Agregamos chile pimiento, el zucchini y el brócoli. Incorporamos la salsa lisano, dejamos cocinar durante ocho minutos o hasta que las verduras doren ligeramente por fuera, pero que estén dentes al morderlas, que queden al dente al morderlas. Retiramos del fuego, sacamos el trocito de jengibre para que las verduras no queden muy picantes y servimos y disfrutamos. A ver el trocito de jengibre. ¿Qué se me hizo? Voy a quitarlo con unas pinzitas. A ver. Retiro el jengibre. Miren, retiro el jengibre. ¿Ven? Saquémoslo porque igual, de la misma forma, cuando ponemos el ajo entero, no lo dejemos dentro del plato, que es desagradable si alguien lo muerde entero. Bueno, esto lo pueden acompañar con... Yo digo que con el róbalo que el chef hizo hoy, pero también había puesto yo con unos gajos de aguacate, pero ya que vi el róbalo, cambié de parecer. Bueno, ya le retiro el fuego porque esto ya está. No quiero que se aguaden más. Vamos a la pausa. Eso, con alegría, con mucho ánimo. Así es como debemos de empezar este año y continuarlo. Y que Dios nos regale salud, sobre todo. Sobre eso le pedimos a la vida salud. Y alimentos, por supuesto, y trabajo. Voy a servir las verduritas, pero vamos a ver cómo chef va a montar ese pescado. Está genial. Y luego, bueno, ya leímos repasando esta receta. Ojalá que les guste. La cantidad de salsita lisano al gusto. Lo dejamos a criterio propio. Vamos contigo, chef Mario. ¿Cómo montamos este pescadito? Muy fácil. Tengo dos formas de montarlo por acá. El primero, no quiero nada escandaloso. Lo hacer en este plato. Solo vamos a hacer un goteo nada más. Así es fácil. Ahí está, mire. Nada que me sobresalga mucho en el plato. Pongo por acá el pescado. Le voy poniendo un crocante. Crocantito. Y por acá, miren, voy a poner una hoja de albahaca. Siempre acá para que haga contraste con los colores. Párate bien, párate bien. El crocante con queso parmesano, ¿verdad, chef? Crocante con queso parmesano. Y nada más. Esto lo voy a dejar así. Me parece que está muy bonito, muy básico. Y el otro sí. Vamos a poner de forma diferente. Por acá, hice un corte según el veteado que me daba la grasa del... Miren. Del róbalo. En los músculos entre la grasa. Sí. Por ahí hice justamente el corte. Y le voy dando una forma acá así. Ahora sí, miren. Esta no se quiere parar. Y le voy a poner entre el veteado. Vamos con cuidado. Le vamos a poner acá el pesto. Esto quiere un poquito de paciencia nada más, pero no se preocupen. Uy, de verdad, qué bueno el sabor del róbalo. Yo te robé un pedacito ya aquí porque se ve buenísimo. Anímense a preparar el róbalo y estas verduritas también. Y si le gustó, nos puedes llamar marcando el 1-801-135-38-37 o nos pueden escribir un correo electrónico. Nos pueden escribir a consumidoras.com. Unilea.com Voy ahora acá, miren, con el crocante. Vamos a ir poniéndolo por acá. De igual manera. Buscándole formas. Aquí, aquí me gusta más. Una forma bonita. Y vamos a buscar una hoja más pequeña. Siempre con esto para darle altura. Por acá. Esto va por acá. Son unos honguitos nada más. Y listo. Tienen dos formas de poner un pescado. De presentación. Muy bien. Dejenme poner aquí una cosita. Poner, 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 poner. Ahora sí, ¿ve? Muy bien. Ok. Vamos con este por aquí. Y ponte donde te dije, ponte donde te dije. Ahora sí, este puso donde lo dije. Y vamos por este por acá. Muy bien. Ahí tienen algo muy fácil de hacer. Buena presentación. Muy gourmet. Sabor increíble. No tener por preocuparse. Por poner muchos ingredientes. Algo que ya sabe muy bien. Sano. Sal, pimienta, ajo. Sano también. Sano, cero grasas. Cero grasa. Mi gente, a comerse dicho. Disfrútenlo. Esta comida es con amor para ustedes. Y si les gustó, continúen sintonizando Secretos de Cocina, siempre a las nueve por Canal 3. Así que un gran abrazo y nos vemos mañana. Que estén muy bien. Se cuidan. Amaneció y me encontré con que emprendiste un largo viaje. Mi corazón se te escapó del equipaje. Y se quedó, fue para llenarme de recuerdos. Amaneció y el gallo viejo que cantaba en la ventana, hoy no cantó, pues tú no abriste en la mañana. Y hasta el viento se devolvió porque no estaba. Eres el arroyito que baña mi cabaña. Eres el negativo de la foto de mi alma. Eres agua bendita que crece en mi cultivo. Eres ese rayito que me calienta el nido. Atardesión y el corazón abre su álbum en silencio. Un acordeón le va imprimiendo los recuerdos. Y hace también una canción para que vuelvas a todo.